Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, los jóvenes encapuchados luego de ser encapsulados en la Plaza de la Constitución marcharon al Metro Pino Suárez, en donde dejaron daños en una tienda de conveniencia. Más tarde, llevaron sus protestas hasta la Avenida Chapultepec, donde lanzaron piedras contra las instalaciones de una televisora. Y por supuesto, no faltaron los cohetones contra los granaderos, que fueron movilizados para contener los desmanes. En su huida, los encapuchados se internaron en la Ciudadela. Los granaderos los persiguieron y lograron varias detenciones. Y miren, el balance final, después de estas manifestaciones, hecho por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, confirmó 14 detenciones por alterar el orden público y realizar pintas. De estos, 10 ya fueron liberados bajo fianza. 6 de ellos son menores de edad. En la vigilancia de la protesta participaron más de 4.700 policías capitalinos, algunos de ellos vestidos de civil. Además de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina desplegó a su personal para dar seguimiento a los hechos. Por cierto, que el mitin que encabezó Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo terminó sin ningún contratiempo.